¡SUSCRIBETE! No hay muchas cosas, pero sí chicos, aquí les presento a Erika Buenfil ¡Hola mis amores! Mi nombre es Erika Marchena, a mi luz que delicioso ¡Eso! ¡Sí chicos! Hoy les voy a grabar un videillito, no voy a maquillar yo, voy a maquillarla a ella Vean cómo está, ella es divina sin maquillaje Pero le vamos a hacer un look, yo creo que ella nunca se maquilla así como con colores extravagantes como yo Así que le voy a hacer un color extravagante, tal vez usamos verde o azul, no sé todavía Yo siempre soy bien básica Ella es bien básica, de hecho le acabo de regalar dos paletitas, quiero que vean Te regalé dos paletitas para que se empiecen a maquillar No mía, Erika, tienen que enseñarles a poner pestañas, voy a darle clases de maquillaje No es siquiera unas clases de maquillaje conmigo, con Bici y yo se las voy a dar Para empezar este tutorial, no es tutorial, creo que va a ser un cambio de look extremo Voy a hacerle las cejas, pero sí, las cejas se las voy a hacer fuera de cámara ya que las cejas se tardan mucho Las cejas no es como que algo muy... Pero vean la hora ¿Ya ven la hora? Bueno chiquillos, ahora le estoy poniendo concealer y limpiando la ceja Con el concealer que usamos vamos a poner sobre todo el ojito para pintarle el ojo Lo que yo usualmente hago es pinto los ojos primero, ya que a mí me gusta primero pintar los ojos porque a veces el eyeshadow que hay aquí cuando tienen maquillaje es como que eso a mí no me gusta personalmente Ustedes lo pueden hacer como ustedes puedan, como ustedes quieran, no tienen que usar los tips de Lizzy, aunque yo solo recomiendo los tips de Lizzy porque son mucho mejor Los tips de Lizzy, ya saben uno que es maquillista, cantante, igual como mi amiga Erika Próximamente, ella va tirando su arte en mí O sea, pueden ver la diferencia O sea, ahora sí, ya que le cortamos la ceja No le cortamos la ceja, o sea Clean the brow No sé cómo se diga en español Limpiamos la brow Vamos a agarrar las brochitas que vamos a usar para su cambio de luxation De una manera u otra, ella me creó las cejas porque como yo la tenía Ella es muy buena Y como la venga, no, yo soy excelente Miren eso, miren la diferencia Quiero que vean la diferencia de su beauty bagger y al mío Ella no lo lava Esto tiene no sé cuánto maquillaje de adentro Cuando yo lo lave, mi mano se va a excluir aquí De puro maquillaje No, pero lo raro es que mi piel Yo no me cuido la piel, no nada Y aquí es una piel tan bonita Sí me la cuido, pero no al extremo Exacto Bueno, vamos a usar esta paleta que se llama Fiesta Mexicana de Chixi Eyeshadow Call Se la súper recomiendo, me la mandó Makeup by Now Aquí abajo te voy a dejar la información Me súper mega ultra encantó Y creo que le vamos a hacer un look Look A ver cómo sale Que yo sé qué voy a hacer Amarillo lo voy a usar Y miren, a veces se corta un poco el concealer Y uno tiene que volver a pat it para que no se corte Vamos a usar amarillo aquí en la de esta del ojo No sé cómo se llama en español Ustedes nada más se llaman el cabello Si no les diga amarillo, ustedes pongan amarillo No voy a decir cómo lo estoy haciendo Estoy agarrando amarillo de este y poquito de este azul Para que se haga un poquito verdecito Van a ver Si se hizo verde, ya sabieron lo que es maquillista Sabe todos los trucos Sabe mucho maquillaje Yo maquillaba cuando vivía en Houston A eso me No es de que me dedicaba, ¿verdad? Porque pues no Pero sí cuando la gente me mandaba mensaje Yo maquillaba Maquillaba para quinceañeras Y lo estoy haciendo lo mismo en el otro ojo Poniendo amarillo Poniéndoselo así Y vamos a agarrar amarillo con azul De la misma paleta Aquí para hacer un verdecito Es que ella nunca se pinta con colores, chicos Entonces estaría bien como que cambiar Lo que ella hace Porque ella no Ella no se hace ni los ojos, literal No, hacer algo extremadamente nuevo para mí Porque yo, como les digo, soy bien básica Yo nada más le pongo un colorecito ahí, listo y punto Ok, cuéntales un poquito sobre ti ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es tu sueño? Bueno Yo actualmente tomo clase de actuación También me gusta todo lo que se basa en comunicaciones También era modelo donde vivía Tengo poco aquí en Miami Pero sí está en una de mis prioridades continuar Y nada Yo también tengo un canal de YouTube Que apenas subió ese primer video Sí Apenas estoy empezando en todo esto Imagínense Con gente rodeada de gente que realmente me motiva a hacerlo Que me aconsejan como Lizzie Sí Fíjate que yo siempre he dicho A veces necesito un pocuncito para empezarlo Lo que le dices Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Este que está aquí Un verdecito Lo vamos a agarrar con la brocha Y vamos a cortar Y vamos a cortar la brocha Que la taza Ah, que la taza ¿Dónde es mango? De la República Dominicana Ah, ok El mofongo de Puerto Rico Y ahora Vamos a agarrar una brochita así Vamos a ver el amarillo con verde Para hacer El amarillo con azul Para hacer verdecito Y ponerlo aquí Con lo que sube Para acá ¿Mira bien? Oh my god I love it Es muy diferente a lo que tú usas A lo que tú haces Demasiado diferente Tengo aquí un brillito Que me mandaron Y que a lo mejor Lo voy a usar ahorita Es este Nunca lo había usado Yo lo voy a usar Es un brillito así Como una puntita así Así haganlo bien Vamos los ojos Quiero cortes para allá Falta hacerle aquí abajo Y las pestañas Obviamente no se mira Tan guapo ahorita Porque le faltan las pestañas Pero Pero Vamos a usar Pero ya pueden ir viendo Ya pueden ir viendo El cambio de looks Vamos a usar su maquillaje A ver si tiene No tiene Vamos a ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Como no tiene tanto Vamos a usar un poquito del micro Esta baby Esta baby ocupa más No funciona No funciona Claro que funciona A ver Ya tengo una idea Con la brochita lo saco Oh si exacto Mira aquí hay también Perfecto Y creo que si esto fue lo mismo Bueno vamos a ver Y si no esto es bueno No fue mi culpa No fue mi culpa Ahora le voy a agregar Su maquillaje Está frío Está frío Con mi esponjita Porque la de ella es muy Muy no sé cómo decirlo Muy especial Muy especial No queremos que se haga fría ¿Qué te ha hecho Un maquillaje así muy cargado? ¿Una sola vez? Para un certamen Una sola vez Para un certamen Que participa ¿Un certamen No se lo hagas encargado No Me encanta Sí Me encantan los maquillajes De certamen Es como que Muy cargado Pero bien cute Bien Con contorno Te voy a hacer un contorno Ahorita que ni vas a Ni vas a parecer Erika Van a decir ¿A poco es hacer Erika? Le voy a quitar papá Le voy a quitar cachete Sin cirugía Que me ayude Sí, cirugía Para que vean Que yo cuando Soy maquillista Hasta cachete Y papada quito Eso es de una buena maquillista No se crean Vas a hacer magia Voy a hacer magia Que una erita Y miren Ya por el mismo Lo que yo siempre hago Yo con canciller No limpio la ceja de arriba Con el mismo maquillaje De ella De su color Limpio La ceja de arriba Para que no se mire Tan falsa No sé Lo que yo hago Estaba cantando Lo de Como quisiera Esa, ¿verdad? Que tú vinieras Que tus ojitos Ay, sí Yo sé que canto hermoso Sí Próximamente un disco De ella Claro Su próximo sencillo De hecho por eso Lo estoy maquillando Para ver cómo lo voy a maquillar Para su video musical Su primer video musical No crean Yo le entro a la actuación Pero no al canto Escúrtenla Muchísima También puede ser el modelaje De estar cantando Todas esas cosas Mis amores Ella es muy buena Para hacer todas estas cosas Ahora le voy a agregar Cancilla Allá abajo de los ojos Para que Cuando Se lo mire la cara ¿Saben? Y ya con lo que sobra Yo se lo pongo acá Y aquí en la punta de la nariz Y para acá arriba Ya no se ve hasta Pone todo Lo ponen aquí Lo ponen para acá Para la orilla Para abajo Para arriba Para abajo Para el centro Lento Lento Y ahora Le vamos a hacer El cachete Más afilado Y va a cambiar Erika a una mujer Bueno voy a usar esto Para contornear su cara Que Erika Va a ser Erika Kardashian Esto Se lo voy a dejar aquí Para hacerse lo más Afilado De la cara Vayan apuntando Este es un maquillaje extremo Este no es un maquillaje Para todo el diario Bueno también puede ser Para las que son extras Sí Para las que son extras Sí Como yo Aunque este no lo hago Es nomás como Como para mi cumpleaños Para una sesión de fotos Porque se ve más Más profesional en las fotos ¿Sabes? O depende De qué estilo de foto Quieres hacer Puede que lo quieras hacer Estilo casual Te haces el contorno Pero solamente con el polvito Y esto es para Le voy a hacer la frente Más chiquita Se la voy a hacer Más chiquita Conmigo chicos Ustedes van a Van a tener un contorno Van a tener Una cara afilada Volta para acá Conmigo No ocupan cirugías Esto es para hacerle La cara más afilada Quitarme todo el exceso De gordura que llevo ¿No tienes un polvo Translúcido ahí? Polvo traslúcido Apenas sé yo Lo que es polvo No es mal Ok Vamos a ver ¿Eso no es harina? No Volta para arriba Ella no sabe De maquillar Chico Le voy a dar Ya sé cuál puede ser El próximo video Donde yo He maquillado de la forma Y ella tiene que maquillar Igual que yo ¿Sabes? Ajá ¿Te gusta? Me encanta O sea tú vas Para arriba Tú vas a tener que Recrear mi look O vamos a ver Una foto De alguna persona En Instagram Y vas a tener que Recrear ese look Tú Las dos Está chula Yo gane Hay que darte Un poquito de Pero sí Estaría bien Para que ella también Aprende Yo así me supe Y qué trabajo Me costaría Porque mi prima No sabía maquillarse Antes Yo no sé Ni ponerme Pestañas Ni ponerme pestañas Ni hacerme las cejas Ya podrán imaginarse Me hago una más grande Que otra Ahora lo que voy a hacer Es con un polvo Voy a hacer el bronzy Voltea para allá Le voy a broncear la cara Es arriba del contorno No Arriba del contorno Van a ser ustedes ¿Ok? Voltea para acá Ok Voltea para allá Tenía que ver Chicos Y por cuanto Se muere La mía Me fui bien La canción Señores Díganle Díganle Que se ponga Para el canto Próximamente Un dueto Con Erika Si se pone Llega Conmigo No creo Que llegue lejos Pero Yo no dejo Mucho el polvo Blanco Un ratito Un ratito Con una brocha Lo van a quitar O lo van a Lo van a Paz Hacia la cara De blush En su cara Con su ¿Va para allá? ¡Yes! ¡Oh my God! ¡A mí me encanta! Perdónen chicos Yo me emociono Cuando maquillo Y me queda guau Me encanta Es como que Lizzy Eres una Genial Para esto O sea Visualicen Y ahora Le vamos a poner El iluminador Tengo un iluminador Que se llama Tengo Tengo la camisa Negra Este Pero Voy a agregar Este que está aquí En esta paleta Ustedes Cualquier iluminador Que ustedes quieran Porque para allá Ve Con una brocha No sé Con la que quitaron El polo blanco Van a hacerla aquí Como para Filar un poco más la cara Sin polvo Con el polvo que yo usaron Para quitar el polo blanco Y ahora voy a ponerle Las pestañas Fuera de cámara Y ahorita regresamos Porque así está Sin lashes Y ahorita regresamos Con lashes Bueno Ahora le vamos a contornar Aquí Los cheekbones Aquí le van a poner Café ¿Ok? Si miran Ahora megan Tengo iluminador De Fenty Beauty De Rihanna Y ella la va a caminar Muy bien Porque ella tiene Su piel así Muy canelita ¿Vale para allá? Vean 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 ¡Vean! ¡Wow! ¡Wow! Me encanta Soy una genia Para esto Bueno Voy a ir a las pestañas Fuera de cámara Y ahorita regreso Porque Ya terminé Quiero que se preparen Para ver El cambio de look Que le hice a Erika O sea ¡Wow! Me sorprende Mi talentazo Que tengo Quiero que vean esto O sea Miren eso Vean esto Con lashes Contour Todo Los ojazos ¿Volte para acá? ¿Volte a ver a mí? El iluminador O sea Vean esto Vean Veanlo Cerran los ojos Ábrelos Besito a la cámara Modo villana ¡I love it! ¡Wow! No puedo O sea Yo hice esto Yo Alicia Redondo Hizo esto Y lo hice súper rápido ¿No crees? Súper rápido Pensaba que iba a durar más Sí Yo soy rápida Pero O sea Miren qué diferencia O sea Qué diferencia O sea Literal Y me gustó Porque le combina Hasta con el ojo Que ella se puso Me encantó Chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Maquillando a Erika Cambiándole el look a Erika No sé si usaré otro video con Erika O qué tipo de video le usaré con ella O otro video maquillándola O otro video maquillándola A alguien más No sé Déjenme saber Y pues sí chiquillos Nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Los quiero Los amo con todo mi corazón Hasta la próxima Es que bien Bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Como dice Lizy Me pueden seguir en mis redes sociales De Instagram Erika Marchena Raya abajo Creo que lo vas a poner por acá ¿Verdad? Sí obvio Y ya saben Para mí sería un placer Que me siguieran también Y muchas gracias por vernos Hasta la próxima Hasta la próxima Chiquito Bye